Bueno, las siguientes dos piezas también son composiciones mías, pero son muy especiales porque la primera, Male Carrita, fue el primer son y la primera obra que compuse en toda mi vida. La compuse en el año de 2013, cuando estaba a punto de irme a Morelia a estudiar, con el sentimiento ya de que iba a dejar Guapan y que iba a dejar a mi familia, pues compuse esta obra. Se llama Male Carrita porque yo cuando la compuse no me atrevía a mostrar al público. Fue cuando una prima fue nombrada Iberi Purembe, del barrio de Santo Santiago, allá en Guapan. Como ya sabrán, allá en las fiestas se acostumbran a ser todavía a las tradiciones purépechas y cada barrio elige a su representante mujer. Mi prima tuvo la oportunidad de ser representante del barrio de Santo Santiago. Y cuando fue su despedida, mi hermano me dijo, oye, ese sondecito, pues hay que ponerle letra y hay que dedicárselo a nuestra prima ahora que salga de su reinado. Ahorita nada más lo vamos a tocar sin la letra, pero él fue el que me convenció de darlo a la luz, ese sondecito. Y el siguiente, el lavajeño que sigue, Iberi Carla, fue cuando ella se coronó, la coronaron como reina, como Iberi Purembe. Ese lavajeño fue el tocado en su coronación. Entonces, Male Carrita con Iberi Carla.